si 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 me he hecho cosas peores con un bitara tranquilo 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 mira mira lo ponemos por aquí seguro que está seguro chavis esto es viable en primera y en segunda en primera si que os parece que que tal que pedrolos chaval muy lentito si os digo coño que es un poquito ah si ya la veo en la camino vale lo has hecho bien